¡Uy, ya! Se vino y se vino y se vino a todo el mundo Y que todos no les gustan y tu mal es el Porque dicen que soy antipática Mi potencia es rebelde y patética Me creí toro que no la vale la que más se cree Pero yo sé que estoy envidia Porque saben que soy muy sencilla Pero yo sé que en esta vida todos me uniste ¡Uy, ya! Y como dicen gente Quiero hablar de mí, que hablar de mí Eso no me importa Quiero hablar de mí, que hablar de mí Eso no me lo es nada Pero yo sé que yo tengo un corazón Pero no sé que de mí nadie había hablado Pero yo sé que yo tengo un corazón Pero no sé que de mí nadie nadie había hablado ¡Uy, ya! 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 ¡Uy! ¡Uy, ya! ¡Uy! Bueno, para todas esas mujeres que maltratan a los hombres De parte de mi compañera No sé pa' qué brazo cantarle a ella Si le di a donde se la corto en esta canción Todavía no la pongo totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Y contarle son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Anábala en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que pueda deshacer a tu leche Porque yo de la voz soy criota Que ha sustituido y de todas Que no tengo fuerza para ver el tiempo Pero ella nace y siempre se aprovecha Una vez en la cabeza Y otra vez en la cabeza ¡Gracias!